Debates pendientes, debates que se vienen en el Congreso Nacional, más específicamente en la Cámara de Diputados. Combate directo a la pornografía infantil. Este es un proyecto que tiene que ver con establecer como delito la simple tenencia de pornografía infantil. Este proyecto lo presentó la diputada Gabriela Burgos de la Unión Cívica Radical. Es una propuesta que se ha trabajado con la directora de Políticas Públicas para Latinoamérica y el Caribe, Katia Dantas, se busca, dijo la diputada Burgos, que ahí la estamos viendo, intensificar la lucha contra el abuso sexual infantil y prevenir, concientizar y erradicar la pornografía infantil. Es una herramienta más al alcance de la justicia para prevenir este tipo de delitos que abarca, según las estadísticas, a niños y niñas cada vez más pequeños. Lo que se busca a través de este proyecto es modificar el segundo párrafo del artículo 128 del artículo del Código Penal para penar la simple tenencia de representaciones sexuales explícitas de menores de edad. Temas pendientes, temas de debate en el Congreso de la República Argentina.